Pues ya estamos de vuelta chicos, lo prometido es una pequeña pausita y vamos a preparar ya la segunda ronda en la que, bueno, en la primera hablábamos de nombres muy habituales de estas GoFor y en la segunda creo que más de lo mismo. Sigue conmigo Eimo, ¿qué tal compañero? Pues con muchas ganas este segundo encuentro que como tú muy bien comentas, gente ya reconocida ya no solo en las GoForLol, sino que también reconocidos en la escena competitiva del ejército, jugadores ya veteranos que ambos han pasado por varios clubes y que seguro que nos van a tener un nivelazo en esta segunda partida del día, ¿no? La verdad que sí, yo creo que son dos jugadores de los que se puede esperar muchísimo. Me he recordado ahora con la GoForLol a un presentador de un evento de Dota que está haciendo ahora mismo en Rusia, que ha dicho algo así como una lucha en Baron, queriendo referirse a Roshan y la gente, bueno, pues la ha troleado un poquillo en esa confusión ahí del jefazo de Dota y de LoL que al final pues tienen el mismo nombre pero a la inversa, ¿no? Y pues lo de las GoFor, pues al final como S le apoya a todos los deportes excepcionales que os ha habido por haber pues al final tiene GoFor para dar y regalar y al final no sabe si es GoForCS, la OMEN, GoForLol, GoForHaston, GoForOverwatch, es que hay 40.000, entonces bueno, además tú ya me has comentado antes, Eimo, que tenías bastante que ver con las GoForLol también, ¿no? Dentro de lo que te toca con Rex, así que bueno, eso, una confusión más que típica y que viene dada pues por eso, por el gran apoyo que tiene, que le da SLE a los eSports en España que sinceramente le agradecemos un montón. Torneazos los GoFor y el que nos tiene entre manos, que nos tiene locos, Eimo, es esta GoFor, Hearthstone, que bueno, insistimos, nos deshacemos en halagos para Nacraos y LordGhost que bueno, yo creo que aparte de lo que comentabas, tú son dos jugadores de primerísimo nivel de la acción nacional y bueno, en el caso de Nacraos sí que le hemos visto, al menos yo he tenido la fortuna de castearle un par de veces en la GoFor, pero vamos, LordGhost es ya prácticamente el número uno en cuanto a GoFor, yo creo que no se ha perdido prácticamente de estas 13 ediciones, me atrevería a decir que al menos en 10 o 12 ha estado, o sea que es una barbaridad, un auténtico fiel hasta GoFor y bueno, pues lo he dicho, partido de primerísimo nivel, tenemos Pixivans ya en pantalla, Eimo, coméntame un poquito cómo ves las setups. Pues la verdad que conociendo también a LordGhost, que hemos conocido en varios eventos presenciales y demás, sé que es un jugador que también le gusta algo agresivo, pero últimamente también hemos visto jugar algunas cosas más controleras, es una setup en la que ese priz nos indica que al menos algo de mid-range que lleva, un priz que difícilmente sea agro, y por parte de Naclaro no me extrañaría ver ese paladín, incluso de Enzoz, que ahora mismo se está jugando mucho, y ese mago probablemente frizz o de secretos, y el chaman también bastante controlero, por lo tanto Naclaro, teniéndolo muy claro, él quiere llegar a late game en sus partidas, y por parte de LordGhost podríamos ver ese guerrero piratas, probablemente el mago, un mago de secretos y se prese un poco más de control, una setup un poco intermedia por parte de LordGhost, vamos a ver si no nos equivocamos en las quinielas, y a ver si estos chicos nos deparan unos buenos partidos, que seguramente sí, porque ya os digo, nivelazo seguro que hay entre estos dos jugadores. Sí, totalmente de acuerdo, yo creo que vamos a ver, lo que podría ser casi entre comillas una final anticipada, es una pena que dos jugadores de este nivelazo, de este talento, se enfrenten en una fase tan temprana del torneo, pero bueno, esto es lo que tiene la Gofford, al final si quieres ganarte tienes que enfrentar a los mejores, así que ahora van a tener que hacerlo Naxx y LordGhost. En principio hablamos de las posibilidades de sus decks, y LordGhost pues jugando la guerrero de Quest, la de Towns, o sea que bastante controlero, y por parte de Naxx y LordGhost pues sinceramente, es que como las magas tienen unas cuantas cartas que son staple, entre comillas, que van en cualquier arquetipo, pues no tengo muy claro, viendo... Bueno, probablemente o sea la versión full de Secretos, que es un poco más agresiva, es un poco una más de hacer busto a la cabeza, o podríamos estar viendo esa versión de Medim, esa versión un poco más de late game, Sí, sí, un poco más de control, descartamos 100% esa posible, esa freeze mage, creo que con estas cartas la podemos descartar 100%, y más bien de esa cabalista... Sí, con la cabal ya sí que descartamos freeze, y probablemente nos decantemos por control, porque en la tempo secretos yo no creo que... Pues va a ser la baraja de control, sí. Tiene pinta, tiene pinta que nos va a deparar un medit por aquí Nacraro, y por parte de los Lurgos, pues parece ser una guerrero bastante control, se ha descartado de la misión, no me he dado cuenta, creo que se ha descartado de la misión. Sí, porque contra mago buscas armadura, ¿no? Claro, claro, no la ha querido ni oler, y ha pasado directamente de la misión, va a controlar y va a ponerse armadura. Imagino que aquí se ha pensado tal vez que está jugando contra una freeze, siendo al no ser una freeze la armadura también es importante, pero quizás es más importante contra un matchup, contra una freeze. Y aquí vamos a ver, pues Lurgos, pues jugando un guerrero control de toda la vida, ¿no? Esa misión que ha desaparecido, va a ser un guerrero con muchos taunts, eso sí, con mucho removal de mesa, y vamos a ver si consigue el objetivo de llevárselo más bien hacia la fatiga, que es donde probablemente Lurgos se llegue a esta partida, ¿no? Sí, es la forma habitual que había antaño de ganar a esas magas de control, a esas magas freeze, de que el bloque de hielo no popeara, sino que con el daño de fatiga se murieron en su turno, y efectivamente, Imo, alargar esto en la medida de lo posible. Yo creo que armas tiene el guerrero para hacerlo, y a ver cómo evoluciona, pero en principio este moco ha dolido más de lo que podría parecer, ¿eh? Pues sí, porque además le quita un tradeo directo, le regala un acólito, por lo tanto tan solo arroba una carta. Carta también, si vamos a hacer un matchup de fatiga, por así decirlo, es una carta que tampoco le vas a dar mucho valor, tampoco vas a esperar robar mucho. No, pero en Irly sacar robos siempre es realmente interesante, ¿no? Sí, claro, claro, si vas con el objetivo de la quest y quieres tener muchos taunts y demás, es muy buena carta, pero si le estamos planteando más a un matchup más de control, más de late game en la fatiga, el que Lurgos pueda estar un par de cartas por delante, eso van a ser 3, 4, 5 puntos de daño, depende del número de cartas que se coma de fatiga, claro, y eso es muy importante, ¿no? Que vaya sumando armadura, así que es verdad que has perdido el tradeo incómodo de ese moco glutinoso, pero bueno, la verdad es que bien muy bien jugado por parte de Naclaro ese moco, y ahora aquí, pues, evidentemente continuación del libro con esa mensajera del cabal, y aquí se va a quedar con Lyra, fíjate. Hombre, a mí Lyra me parece fantástica, ¿no? Es verdad que los hechizos de Pris, tal mago, tampoco le van a servir de tanto, pero si estamos pensando en llegar a fatiga, si estamos pensando en alargar esto mucho, pues siempre puede haber alguna que otra carta de Pris que te pueda dar una cierta ventaja, ¿no? Y al final, hechizos tú vas a tener un montón, porque este tipo de magos los tiene, y oye, un generador, entre comillas, infinito de recursos, nunca viene mal. Sí, probablemente en busca de hechizos de removal, ¿no? El Burst lo va a tener de sobras, o imaginamos que lo va a tener de sobras, quizá un poco de daño al buen hechizo no le va a venir mal, pero sobre todo imagino que va a buscar, pues, simplemente esas novas, hechizos que le puedan ayudar, ¿no? Como palabra de poder escudos, Shadow World Death, ¿no? Palabra de poder dolor y muerte para eliminar esbirros. Yo creo que más por ese lado, ¿no? O sea, que se ha preferido quedar Lyra, e intentar buscar más recursos para limpiar la mesa, porque al fin y al cabo el daño, imaginamos que probablemente lleve una o dos pirosplosiones que comben con SMD, por lo tanto, por daño no va a ser. Y vamos a ver con qué continúa. Ese glifo nos va a sacar también bastante de dudas, fíjate. ¡Uf, qué portalito más rico! ¡Qué portalito más rico, Eimo! Sí, señor. Bueno, pues la verdad que me pareció un poco precipitado jugar ese portal, porque normalmente cuando tienes la partida más o menos dominada, nunca quieres jugarte el glifo, porque en un futuro nunca sabes qué tipo de espelo vas a necesitar, ¿no? Lo dejas un poco más situacional, ¿no? Y además es un hechizo de coste 2, que realmente puede funcionar bastante bien con Lyra. Pero bueno, aquí ha optado por jugarlo para completar la curva, y al final pues la verdad que le ha dado un portal riquísimo. Que ahora, bueno, no sé si descarga Escarcha para proteger a Lyra de una posible arma. Sí, supongo que sí. Generas un hechizo, a ver qué suerte le depara esta Lyra a Anacraros. Y bueno, la verdad que... ¡Uuuu, shit! Los tentaculitos no están nada mal, ¿eh? Pues la verdad que no, y más cuando tan solo tienes dos objetivos en mesa. Una camorra no es un riesgo máximo, no tiene ejecutar, ah, sí, tiene ejecutar, entonces ejecutar ya es un poco más peligroso para esos tentáculos. Pero al fin y al cabo es lo que anda buscando Anacraro, ¿no? El buscar lo que te comentábamos, ¿no? Cartas que le den recursos para limpiar mesa, para hacer posibles removals. Es ejecutar, que ya cae encima de Lyra, ya no quiere que robe más cartas Lord Ghost. Y bien jugado por parte de Lord Ghost, quitándose ese objetivo que era muy incómodo. Recordemos que la Control Mage ha pasado a ser tier 1. O sea, esta baraja ahora mismo está muy, muy fuerte. Sí, está fuertísima, sí. Y tiene tantos recursos y tiene tantas maneras de salvarse, ¿no? Con esos bloques de hielo, con tanta defensa, ¿no? Luego con ese medit que te puede sacar cualquier tipo de esbirro. Muy, muy fuerte, ¿no? Esta baraja ahora mismo. Cuidado porque está a 13 vidas, Anacraro. Perdón. ¡Oh, shit! Pues esto es partida. Bueno, tiene el bloquear con escudo. Doble bloquear con escudo, de hecho. Pero es que hay que tener cuidado porque estamos en turno... A la vuelta será turno 9. Tiene una pirosplosión en la mano. Y está a 7 vidas Lord Ghost. Bueno, de hecho está a 5 vidas. Va a tener que, si quiere sobrevivir, pues jugar por lo menos un bloquear con escudo y poder de héroe. Pero probablemente esto sea prácticamente partida, Imo. Se pone en situación muy precaria. Es que un topdeck de una bola de fuego es letal 100%. Es que le acaba de complicar muchísimo las cosas a Lord Ghost este Leroy Jenkins, que además ha salido en dorado, ¿eh? Leroy ha sabido que era protagonista, ha dicho, yo salgo en dorado. Todo esto viene de un glifo, ¿no? Un glifo dorado que trae un portal dorado que a su vez saca un Leroy dorado. Bueno, le ha quedado un buen turno, la verdad, al Lord Ghost, que al final pues acaba diciéndose bloquear con escudo poder de héroe. Espero que sí, sí, porque si no estás a rango de Pyro, bueno, te vayas turno 9. Pero cuidadito, con este intelecto arcano, sí. Aquí puede venir la bola de fuego, bola de fuego más ping sigue siendo letal. Glifo más bola de fuego más ping puede ser letal. Tiene un montón de ofensos. ¡Ojo la bola de fuego! Y otra, y Pyro explosión. Yo cogería la Pyro, yo cogería la Pyro porque es Pyro, bueno. Yo cogería la bola. Pyro en un turno y Pyro al siguiente. Yo cogería, es que es... Vale, se te va a ser letal para el turno siguiente, vale, me parece bien, me parece bien. Pero va a tener, no, tampoco es letal realmente. Bueno, sí, con tal no sí, pero se lo va a tradear, seguro. Se lo va a tradear, seguro. No, no es letal porque va a hacer poder de héroe, o imagino que va a hacer poder de héroe. Él además tiene que ser conocido desde que esa baraja lleva una pila explosión. Pero ojo por la vía rápida de esta baraja de Nacrano que es control y en teoría tiene que ganar al late game. Yo hubiera cogido la Pyro, pero bueno, ahora acaba de robar al ayudante de cámara de medis que le va a dar letal igual, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, sí, es que es muy difícil que salga de esta Lord Ghost. Y bueno, pues nuestro querido RNG que toma partido en esta SL. Bueno, pues tenía que aparecer en algún momento y ha aparecido en la mejor forma, ¿no? La de Leroy Jenkins, esa carta que todos queremos y os diríamos por igual. Depende del lado en el que se juegue. Y pues bueno, pues Nacraro que parece ser que esta vez se lo va a llevar para su terreno, ¿no? Sí, la verdad que tiene pintada que le está saliendo todo a pedir de boca a la señora Nacraro. Y bueno, está apenas 9 vidas con el poder de héroe 11. Tar Creeper ayuda bastante. Doble Tar Creeper. Con el poder de héroe estaría a 11 viditas. No, no es letal con la piro. Pero cuidado, ¿eh? Cuidado porque el fogonazo aquí puede hacer bastante daño. Yo creo que no. Yo creo que pondría presión directamente. Parece ser que Nacraro va a preferir hacer otro tipo de play. Yo creo que me la jugaría. Es que hacer presión con la piro de héroe... ¿Le meten los tentáculos a la vermis a lo mejor o qué? Yo creo que no. Es que le quitas ahora... Ha gastado ya los dos bloqueos con escudo. Poniéndose los 10 de armadura. Yo creo que voy con la piro de héroe a la cabeza. Y a rezar en mi siguiente turno. Buscar algún tipo de... De una bola de fuego, por ejemplo. Sí que tienes esa armera que le puede dar mucha armadura y demás. Pero mira, ha prefirido limpiar mesa. Ha prefirido jugar más seguro, más controlero, como bien indica su baraja. Pero yo creo que habría sido valiente. ¿Qué te queda en la baraja? Te quedan las dos... Te queda una bola de fuego, porque recordemos que una de las dos ha salido del glifo. Te quedan las dos descargas de escarcha. No sabemos si lleva doble explosión. Te queda un posible medir que también te pueda dar un esbirro con cargar, tal vez. Te queda el otro portal, por ejemplo. Fíjate. Es que habría sido letal. Fíjate, habría sido letal. Había muchas cartas que te podían dar ese posible letal. Y era arriesgado, pero... Pues esto te lo dan de acuerdo, Imo. Y más ahora que nunca, que se ha visto claramente. Que entrar en ese portal era letal, efectivamente. Bueno, pues al final... No, más o nada, haciendo el cálculo. Es que al fin y al cabo te quedaban 10 cartas, de las cuales hemos dicho que era una bola de fuego, un portal, posible piro y doble bola de fuego. Es que era 50%, eran 5 cartas de 10. Sí, y luego te quedaba también un glifo, creo que la segunda copia de... ¿No, glifos? ¿Glifos hemos gastado los dos? Sí. Uno para la bola de fuego y otro para... ¿Qué ha sido? Para... Creo que ha gastado los dos. No quiero equivocarme, pero creo que sí que ha gastado los dos. Pero bueno, aún así, aunque te quedara el otro glifo. Porque evidentemente, cuando lo seguro, también era partida 100% para él. Fíjate, dos cartas seguidas que le daban el letal. Es que realmente Nacra lo tiene hecho, pero vaya, esto no se le puede escapar. Y aún así sigue controlando, fíjate, ¿eh? ¡Lol! Y otros... Madre mía, madre mía. Pero este chico tiene controlado totalmente el RNG del juego. El Hearthstone no tiene misterios para Nacra. Los ha hecho un pequeño soborno antes con el Gachetan. Ha ido ahí con el subastador y ha dicho, oye, apáñame un poquito de esta SL. Dame cargar. Sí, ya da igual lo que haga el Orghost. Aunque se ponga armadura, piro a la cabeza y GG. Madre mía, los portalitos que le han salido con Leroy y con el Guardian Apocalíptico. Yo, Aimo, no doy crédito porque que la misma partida te pase esto. Es que vamos, no sé. Yo nunca había visto cosas igual. ¿Qué quieres que te diga? No, la verdad es que doble espíritu con... Doble esbirro, perdón. No, espíritu doble esbirro con cargar. Sorprendente, además, que dos esbirros, ¿eh? El Guardian Apocalíptico y el Leroy Jenkins. Y lo que te comentaba, fíjate, el tercer top deck, otro boost a la cabeza. No había razón por la que no arriesgarte, ¿no? Sí, la verdad que estoy contigo. Tenía que haber tirado la piro un poquito antes y hubiera ganado más fácil. Pero bueno, así le ha dado más emoción a Aimo. Así hemos visto otro portal con cargar. Que es que, vamos, qué maravilla. Cómo controla Nacra los portales. De verdad, es espectacular. El primero le trae Leroy. El segundo le trae Guardian Apocalíptico. Y cerramos la partida por la vía rápida. Sí, sí. Además, quien haya visto esta partida habrá dicho, pero esto no era un control mage. Esto parece un agro, ¿no? Esto ha sido una traco en toda regla. Totalmente. No, no, es una control mage, ¿eh? Esto es una control mage. Y bueno, sabiendo que ahora a Nacra no le queda al paladín, la duda es, ¿saldrá con el guerrero de nuevo? Yo creo que se va a jugar con el mago, fíjate. Pero para el paladín contra guerrero, a priori, no va mal, ¿no? Es que si es el Enzoz, si le trae el Enzoz, que podría ser por ese codo en estampida, ojito, ¿eh? Ojito, porque luego cuando ya tienes el poder de héroe de Sulfuras, cuando te tiran un Enzoz, te cargan la mesa y no tienes más camorras, ¿cómo te quitas todo eso de delante? Sí, no, no. Si digo que paladín va bien, o sea, que te compro el argumento. Quiero decir que igual... No, no, no. Te da totalmente la razón. Digo que quizá tendría que haber cambiado de mazo Lord Goss, sabiendo efectivamente que se enfrentaba al paladín, que es un counter, ¿no? Claro, es que es complicado. Y más si ya te digo, si encima es el Enzoz, que creo que es muy tocho para alguna vez que ya has hecho la cuestión, que le has forzado... La clave para Anacraro es forzarle las camorras, para poder tirar un Enzoz a placer y destrozarle la mesa y que sea muy difícil que pueda removerlo. Si consigue eso en Anacraro, pues tiene mucho ganado en este matchup. Y por parte de Lord Goss, intentar sobre todo... Que no haya mucho leitima. Rezar, intentar sobre todo... Dice Imo, intentar sobre todo... ¿Qué puede intentar este hombre? No sé. Rezar todo lo que sepa. La verdad que no sé, es un matchup muy complicado, Imo. Yo realmente imagino que intentar sacar la quest lo antes posible y a ver si a bolazos consigues lidiar un poquito con lo que presenta el paladín. Pero es que siempre hablamos de los escudos divinos, por ejemplo, de lo complicado que es para un guerrero librarse de un Tirion. No sé, no sé. Yo estoy contigo. Yo creo que Lord Goss aquí tenía que haber sacado el mago. Y bueno, a ver si no se le atracanta este guerrero de quest. Y a ver también cómo evoluciona el paladín. Pero vamos, yo creo que clarísimo favorito en Acra. Y bueno, igual como el RNG, como la suerte, entre comillas, estuvo un poco desolado en la partida anterior. Quizá ahora sea a Lord Goss el que le sonría. Y tengamos la oportunidad, Imo, de ver bolazos teledirigidos, de los que nos gustan. Sí, sí. Fíjate además, Harrison Jones es que optaría porque es la de Enzoz. 100%, ¿eh? O sea, creo que es 100% esta versión de Enzoz. Es un horario del Sino para controlar un poco el tiempo de la partida. Aquí Lord Goss va a poder robar una cartita más. Probablemente se ponga chapa para ese turno. Y mira, segunda camorra. Pues aquí están dos de las cartas clave para este matchup, ¿no? Conseguir que en Aclaro baite esas dos camorras, que también es difícil, ¿eh? Con la baraja que tiene muchos esbirros tampoco va a cargar. Y es una de las claves, ¿eh? Si consigue sacarle esas dos camorras para tener un Enzoz de libro, contando que sean Enzoz. Hombre, sí, a ver. Aquí tenemos que mirar dos cosas, yo creo. Primero, que sean Enzoz realmente, ¿no? Porque bueno, yo creo que Lord Goss en principio, si no ve ningún taure infestado, ningún Keir ni demás, no tiene por qué pensar que lo sea. Aunque es verdad que ayer sí que lo comentaban bastante Dancalo y Akagunder, que muchas veces se juega Enzoz en el Paladín simplemente por Tyrion, ¿no? Y además ahora con los Pidralomas, pues igual te traes dos o tres Tyrions y quieras que no, ya solo por eso tiene value. Pero vamos, en el momento en el que Lord Goss piense o vea que es un Enzoz, yo creo que tiene que guardarse una camorra post-Enzoz siempre, ¿no? Sí, 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 sin duda. Si sabes que estás jugando a Enzoz, muy apurado tienes que estar para gastar esa segunda camorra y ese es el objetivo en Aclaro, ¿no? Ponerle contra las paredes a la pared para gastar esa segunda camorra. Y aquí, play que nos ha pasado por alto, ese Codón estampida como ha destrozado a esa forjada callejera. Mucho daño, ¿eh? Es un esbirro bastante clave en este matchup. El ponerte armado de acá a turno aquí, fíjate, la montura le ha venido perfecto a este Codón estampida, que cuando muere recordemos que le va a dar ese Codón a la baraja. Esbirro incomoda ahora mismo por parte de... para los beneficios del Orgos que, fíjate, está planteándose el ejecutarlo, ¿eh? Ha hecho un amago con el ejecutar de seleccionarlo. Es que vaya bicharraco, ¿no? Yo no lo vería ninguna locura, ¿eh? Sí, no, no. Es que poco... Es lo que decíamos, ¿no? Aquí la Naclaro tiene que ir a ponerle esa presión y el Orgos, pues, no le va a quedar más que ir gastando recursos. A ver, podría jugar el segundo Piedra Loma, pero... Pero ese esbirro a la larga vas a tener que ejecutarlo. Sí, sí, no, no, está claro. Si no lo haces ahora, lo haces al turno siguiente. Por tema de curva, bueno, le cabe ejecutar y prole al turno siguiente. Igual te lo aguantas un turno, ¿no? Sí, también por tema de curva también te caberá poder de héroe y ejecutar, ¿no? El poder poner dos puntos de armadura. Aquí vemos... ¡Qué malos! ¡Qué malos dos towns! ¡Por Dios! Bueno, la abominación tampoco es tan mala si la puedes comparar con el... Con el... A dormir con los peces, ¿no? Sí, supongo que sí. Y bueno, al ser y al cabo te sirve como activador, pues eso, de adormir con los peces, de ejecutar. Supongo que sí. La puedes estampar también y seguirla con un Draco Primordial. Al final son cuatro en AOE. Bueno, pues el de Naclaro tampoco es muy bueno. El Psicotron no está mal. Yo creo que cogería el Psicotron. Sí, yo también creo que optaría por ese camino. Psicotron sin duda más que nada. Estamos acostumbrados, Seimo, a ver piedralomas espectaculares de Legendarias, de ¡Oh, Dios mío! No sé qué coger porque todo es bueno. Sí, sí, sí. Y de repente, pues un poco anticlimáticos estos dos. Un poco meh. Decepcionante, ¿no? Bueno, también hay de todo, ¿no? A veces la suerte te acompaña y otras no. Antes hemos visto un Leroy, pues ahora hemos visto un Psicotron, ¿no? No siempre se puede tener todo. Eso es cierto, eso es cierto. Hay que conformarse a veces. Bueno, limpia con el Atro Silver uno de los piedralomas. Con el codo gigantesco este. El codo con placas. La segunda, el segundo de los piedralomas. Y ahora, pues el turno del Orgos, que bueno, en principio podría ser ejecutar efectivamente y prole, que es lo que habíamos pensado en el turno anterior. Y así, y así va a ser. Pero además, una de grado tampoco va a poner presión. Imaginamos, va a poner esos esbirros y va a presionar, ¿no? Entonces, falta que le curve porque no tenga que tirar una camorra, por ejemplo, no tenga que hacer otro play. Aquí juegas Draco Primordial y tradeas con la True Silver y metes tres a cabeza, ¿o qué? Probablemente sí. Porque además, viendo la mano que tienes, es un esbirro de una curva muy cara. Y tienes otros esbirros que no te planteas bajar en este punto. Pues fíjate, ¿no? Al final prefiere tradear con el Esteguedón. Pues aquí, Harrison, romper el arma. Pero Harrison te dequeas, ¿no? Moneda, moneda Harrison. Pues que no te queda mucha otra, ¿no? Pero te dequeas, ¿no? No, no, o sea, tienes que gastar ahora. Tienes que gastar ahora una carta antes de pasar el turno. Y, pues, moneda al aire, poder de M. Bueno, puedes jugar el mechón. Yo hubiera jugado el mechón, este barro mechón, ¿no? ¿Cómo se llama? El balardiente, no sé cómo se llama. No, moneda al aire. Tampoco te preocupa demasiado. Ahora estás ya en casi turno 10. Siempre es doloroso tirar moneda al aire, pero... Duele más en turnos iniciales, ¿no? Sí, a ver, yo imagino que no juegas el balardiente este o el balardiente. Tienes miedo a la camorra, ¿no? Imagino. Otra cosa no se me ocurre. Buf, matriarca y draco. La verdad que se le queda una mano muy maja a Lord Ghost. Sí, 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 sí. Y lo que decíamos, fíjate, con esa matriarca sí que le va a combar con el... Con el... Con Chulfuras. Ojo, porque en turno 10, sí, o matriarca o abominación. Que la abominación, si luego la combinas al turno siguiente con el draco, tienes para limpiar mesa de forma muy eficiente. Y tú lo que quieres, una vez consigues a Chulfuras, es tener la mesa limpita para poder meter todos los daños de 8 en 8 a la cabeza, ¿no? Sí, aún así, aquí Nacraro lo ha hecho muy bien. Fíjate, esta es una mesa por la cual podrías incluso empezar a plantearte una posible camorra, ¿no? Has gastado en ejecutar, ese Harrison no lo puedes ejecutar. No sabemos si tiene ese posible dormir con los peces, pero tan solo mataría dos de los cinco esbirros. Yo creo que aquí es abominación, quest y bolazo seguro. Claro, no, yo te hablo desde el punto de vista de Nacraro, ¿eh? El Nacraro no sabe que tiene una abominación. Es un muy buen play. Muy buen play por parte de Nacraro aquí forzando o buscando ese posible baiteo de camorra. Aún así, aquí ya va a caer la primera tradear al 1-4 con la Sulfuras. Ah, no va a poner el 2-3. Viedraloma, no, no. Vale, me sorprendía. Sí, a mí también, porque además te hubieras llevado un daño más y no tenía tampoco mucho sentido. Pues mira, al final el 2-3 también ha caído con ese poder de héroe. Mala suerte para Lord Ghost porque le sobreviven justo tres esbirros que le pueden tradear la matriarca. Sí, 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 sí. Pero vamos a ver ahora cómo lo plantean, Nacraro. Ahora la partida acaba de cambiar por completo. Lord Ghost ahora tiene mucha iniciativa, no se va a poner más armadura. Tiene ese bloquear con scud, evidentemente. Pero no se va a poner más armadura y a partir de ahora va a ser un desgaste constante. ¡Uy, se viene Tyrion! ¡Uy, madre! Este sí es un piedraloma, Eimo. Este sí que es un piedraloma de los que ganan partidas. Este ha ido a la universidad, este se ha licenciado. Sí, sí, este está estudiado. Este sí que viene preparado, este viene preparado. Pues eso sin duda le va a ayudar bastante a Nacraro, pero lo que decíamos, a partir de ahora la partida ha cambiado bastante. Ese psicotron es brutal, si además consigue que el poder de héroe le golpea a él, perfecto. Y ahora es una carrera de desgaste. A ver quién gasta más recurso y a ver si el poder de héroe de Lord Ghost puede finiquitar esta partida, ¿no? Pues sí, a bolazo, a bolazo limpio. Saca psicotron, que lo hemos comentado antes, el escudo divino es buenísimo contra guerrero, particularmente contra el guerrero de quest una vez que ya tiene la misión y el poder de sulfuras. Y ahora mismo, bueno, pues lo que comentábamos, los tres esbirros que quedaban en mesa sirven, son suficientes para tradearle esa matriarca de cuerno atroz. Y ahora, pues a ver qué decían hacer Lord Ghost. Yo no sé, bueno, supongo que popear escudo divino. Sí, tradear el piedra loma y a ver si le va el bolazo al... No, o incluso el psicotron, porque él... Incluso habría tradeo el psicotron, aunque te quitas tres puntos de vida, pero luego ese piedra loma es tradeo gratis con ese necrófago, ¿no? Es cierto. Si te das un 50% a ir a la cabeza o a ese necrófago, si le va el necrófago, mala suerte. O sea, a ese piedra loma, mala suerte. Si le va la cabeza ya son ocho que le has quitado, ¿no? Yo creo que habría hecho los tres guerreras. Sí, me gusta la idea, Eimo. Yo hubiera... Bueno, no hubiera hecho eso porque no se me había ocurrido, pero creo que sí que era mejor play. Te quitabas, sí, te quitaras tres puntos más de vida, pero bueno, creo que en este punto quitarte tres puntos más de vida tampoco es el gran que, ¿no? No, no, ni mucho menos. Ni mucho menos, además, jugando contra Paladin, que sabes que es una clase que tampoco te va a puchar mucho a cabeza, no te mete tanta presión, te va a ganar por la mesa, no en turnos locos, o te cas. Pues Lord Ghost está en un punto dulce ahora mismo, ¿no? Esa doble camorra en mano, ese poder de héroe activado, va a poder responder a muchas de las arremetidas que Nacraro le proponga, ¿no? Fíjate que ahora es muy difícil, le va a poder popear con ese Draco Primordial, ese escudo divino, le va a matar ese 1-1, y ahora es 50%, ¿no? Que le mate ese 6-6 o vaya a la cabeza, le mata el 6-6, adiós Tyrion, y pues nada, a golpear, ¿no? Sí, esa crematoria que ahora, bueno, le va a salir por lo menos para tradear esa forjadora, y que acaba de robar, ¿a robarle otro Tyrion? Acaba de robar el segundo Tyrion, correcto, este el que venía desde casa, este no va a aparecer. Vale, vale, pues nada, Game of Tyrions. Y bueno, faltarán un Zoth, imagínate cuánto Tyrions en una partida, ¿eh? Tela marinera. Pues no sé, aquí realmente, qué jugada hay, supongo que es un 5 que pega la crematoria, un esbirro con 5 de vida en la mesa del oponente, y dices, bueno, pues lo más sencillo, tradear con la crematoria de la forjadora, pero quizá hay otras plays por ahí con Draco Primordial, con la consagración, algún taunt, por ejemplo, para proteger al orador del sino, y limpiar mesa, intentar jugar. Te va a hacerle un buen removal aquí, lo va a dejar todo bastante dañor. Sí, sí, muy buena jugada, la verdad. El único inconveniente de esto, que en Anclaro, ahora mismo se va a quedar a 18 de vida, y es 50% de que le golpeé. Es que la carrera de fondo, de parte de los Ghost, parece que va muy en cabeza, ¿eh? ¿Se ha caído mi la ciudad aquí o no? No, no, no. No, yo incluso, fíjate, teniendo ya una abominación que es un posible activador de tal, de ese adormir con los peces, incluso hasta ese torbellino, para asegurarme el tiro a la cabeza y acercarme más al letal, realmente tampoco me habría parecido mala idea, pero fíjate, es que lo tiene a 10 de vida. Con camorra, torbellino, ejecutar, bolazo, esto es GG prácticamente. Si tradea ahora mismo, el Tar Creeper se queda a 7, y no se cura. O sea, si va a tradea el Tar Creeper, y tiene que jugar Ragnaros el Señor de la Luz. Si no, ha perdido. Porque con camorra, torbellino, ejecutar, poder de héroe, gana. Los Ghosts, automáticamente. Lo que decíamos antes, una carrera de fondo y el momento, teníamos dos objetivos claros. Nagrarov, forzarle esas camorras y llegar al late game. No le vale, claro, Ragnaros el Señor de la Luz no le vale. Tiene que jugar Sanación Prohibida o algo para reventarse ese... Bueno, no, claro. No, puede jugar Ragnaros y Sanación Prohibida encima. Supongo, pero se hace un daño al Ragnaros si se lo deja ejecutable. Es que no la puede tirar, no, no, claro. 50%, vamos a ver. Vamos a ver dónde va a caer esa sanación. Vale. Bueno, pues mira, cabeza. Mucha fortuna de Nagraro. Se ha jugado a perder la partida un 50%, eh. Bueno, creo que el play por eso es torbe lleno de ejecutar, cabeza y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cuántos turnos aguanta más Nagraro esa cometida de ese poder de héroe. La verdad que Sulfuras es el arma de Sulfuras de la mejor cita, de esta un goro. Sí, 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 sí. Es brutal. Y bueno, Sanación Prohibida le puede comprar un poco de tiempo, pero esto pinta francamente mal en Nagraros. Amigo mío, no sé yo. ¿Tú qué? ¿Consideras que hay algún aplimo que le pueda salvar aquí? Yo es que estoy dudando, estoy dudando de si realmente tendrá Nagraro. Es que ahora ya me empiezo hasta a plantear que Nagraro tendrá en Zoth. Es que realmente tan solo de último aliento le he visto a Tyrion. En principio no, yo creo que no, pero aunque lo tuviera, doble camorra en mano, no sé yo. Sí, sí, es que es muy difícil. Aquí parece ser que va a decir por planear ese... Sí, está bien. Lo quiere defender a toda costa. Vuelve a cargar mesa, va poniendo más presión todavía. Tampoco le ha entrado en la limpieza a Nagraros del orden de Piro Igualdad o... Bueno, es que no le han entrado a las Igualdades porque sí que ha tenido Piros, sí que ha tenido consagraciones, pero no ha tenido Igualdad en ningún momento. No, son dos de las cartas que todavía no ha robado Nagraro. Recordemos, le quedan tan solo nueve cartas, mala suerte más de la mitad del deck robado y imaginamos esa doble copia de Igualdad y no ha entrado en su mano. Se le pone complicado, se le pone complicado. Muy complicado, está ahí a nueve vidas, no pone estado por ningún lado. Bueno, a ver el Ardemechón Balardiente si consiguiera pegar un poquito y curar alguna vidilla por ahí entre el Balamechón y la y la Trusilbre que tiene en mano, pero uff, uff, uff. Muy difícil. ¿Aquí te la juegas? ¿Te la juegas a una camorra? Creo que en la SL Masters lo vimos, ¿no? Una camorra que dio esa victoria. que además sobrevivió la prole, perdón, la prole, la matriarca de Cuerno Atroz, la que pega de 6 y para un letal justo de 14. Brutal, sí. ¡Uh, ese necrófago! La verdad que ha ido muy bien, ¿eh? Aquí no ha tenido demasiada fortuna con la bola y ahora le voy a poder traer la hidróloga. Pues aquí Lord Ghost que no ha querido plantear su suerte. Esa posible camorra que le daba el letal no la ha querido testear. Y bueno, vamos a ver, aún así, estamos en el mismo caso que antes, ¿no? Esa posible, bueno, llevarlo al control porque sabes que esto ya casi lo tienes ganado, ¿no? Antes lo ha hecho una creado con ese mago y ahora lo está haciendo Lord Ghost, ¿no? Muy, muy difícil que se le escape, ¿no? Supongo que aquí juegas el Draco Primordial y Bolazo. Sí, vas a quitarte un objetivo 1-1-1, dejas uno dañado y volvemos a lo mismo, ¿no? 5-50%. Aquí creo que te, es lo que diría, te beneficia más que te mate ese Draco, ¿no? Sí, porque luego puedes ir con 4 a la cabeza y con un Bolazo puedes incluso ganar. Sí, 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 creo que te interesaba muchísimo más el que ahora mismo te traer a ese Draco y por parte de Nacraro pues Tyrion, ¿no? Supongo que Tyrion poder de héroe, no tiene mucho más. Le vas a obligar a que golpee con el Draco primero, luego jugártela a que... O bueno, no, tienes el Necrófago, ¿no? Necrófago, poder de héroe, es donde cae. Le puedes dejar a 3 si haces Necrófago a dormir con... Bueno, atacas o... Necrófago a dormir con los peces. O sea, perdón, Necrófago, atacas a dormir con los peces y poder de héroe, ¿no? Realmente, ¿crees que lo necesita? O sea, yo creo que el dormir con los peces lo guardaría, ¿no? O sea, yo aquí haría... Aquí golpearía con el Necrófago poder de héroe. Si mata a Tyrion, perfecto. Si va a la cabeza, también perfecto. Fíjate, le pegas de 4 igualmente, lejas a 7. Lo que pasa es que como no tiene más activadores para el de dormir con los peces, porque ya usa los... claro. No, pero... Realmente no tienes activadores pero sí tienes como dañar los esbirros. Le puedes sacar más valor de después, ¿no? Haciendo un posible trade y tirándolo a dormir con los peces. Cierto que no va a ser un removal en área pero si te quita un esbirro que tenga Town para hacer el letal ya te sirve, ¿no? Entonces, yo creo que era un gasto excesivo, ¿no? Sí, está bien. Además, le sobrevive el Drake con bastantes vidas. No se lo puede traer con la crematoria. Sí, sí, sí. Pues mírate, ahí tenemos ese Curator que le da la Hidróloga. Imagino que Pacificador al lado del Drake como inmordial. 33%. Difícil, ¿eh? Aquí yo creo que sí, que aquí es Camorra. Tienes la de ganar. Tienes más probabilidad que se quede un esbirro tuyo que uno suyo. Además, si tiras la forjadora ya, probabilidad muy alta de que se te quede de tu lado. Yo creo que es forjadora Camorra poder de héroe y probablemente te quede uno de tus esbirros vaya a la cabeza y GG, ¿no? Pues yo creo que sí. No sé, vamos, yo... Es un poco la suerte, sí que se le puede quedar uno de sus esbirros, pero claro, aumentas un poco tu probabilidad. Estamos hablando de que es cuatro de tus esbirros contra dos de los suyos. Pues mira, al final ha decidido por poner de héroe. El Trade ha sido en el que menos que dirías que pasara. El peor bolazo, sí, el peor bolazo posible. Los Ghosts, poca fortuna ha tenido ahí. Es verdad que, bueno, se la podría haber jugado con la Camorra, pero bueno, de sobrevivir el Curator también hubiera estado en una situación un poquito precaria, ¿no? Sí, 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 pero menos precaria que esta, porque tienes cuatro esbirros. Pero... Es lo que hablabas antes, ¿no? A veces hay que ser un poco arriesgado. hay que jugarse, hay que jugarse, porque estás a siete vidas, o sea, está la oponente a siete vidas al final. Perder una camorrada de cuatro esbirros contra dos es complicado, puede pasar, ¿eh? Se han visto cosas peores, sí, se han visto cosas peores. Se han visto cinco unos o seis unos en los que sobrevive el uno, sí. Sí, 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 sí. O bueno, la que decíamos antes, ¿no? De la SL Masters. Sí, sí, la de ayer fue, creo que 5-1, 4-1 como poco. Competicionaza que imagino que todos debemos estar ya todos al día y que todos debemos ver. Y bueno, pues ahora... Está quedando muy bien la Masters, realmente estamos súper contentos, sobre todo por, pues bueno, por la acogida que está teniendo en el público, ¿no? Yo creo que la gente está respondiendo muy bien y que bueno, que los jugadores también están dando un nivelazo, ¿no? Y fíjate, ¿ves? Aquí va a gastar el dormir con los peces, como decíamos. ¿No? ¿Acerca morra? Sí, y si no le suele vivir la que tiene 4 de vida, la limpia con el dormir con los peces, efectivamente. Ya está, sí. Claro, pero para haber hecho esto, podrías haberlo hecho antes de golpear. Es decir, si te queda 4-4-4, también te molesta que te quede como 4-6 y tú tienes más posibilidad de que te quede uno de tus espirros, ¿no? Aún así, lo ha visto bien con el Orgos, ha decidido hacerlo de esta manera, le ha salido bien la camorra y el 1-1. Le ha salido muy, muy bien, sinceramente. Y bueno, en una partida en la que comentábamos que tenía prácticamente toda la ventaja el Paladín, pues al final nada más lejos de la realidad. El Orgos ha salido fortísimo, ha empezado a meter Towns a punta pala, ha hecho la misión muy, muy rápido y a partir de ahí todo lo que iba sacando en Acra se iba por el retrete. Lo que tú decías, tremendo el poder de héroes. Recordemos que ha completado la misión en turno 10, que eso ya a veces suele ser, se antoja complicado, ¿no? Bueno, pues tienes que estar jugando prácticamente a Towns por turno, ¿no? Es una barbaridad, teniendo en cuenta que, bueno, no tienes siempre los Towns en mano, la curva no tiene por qué ser ideal, al final, pues eso, la partida prácticamente entre comillas soñada para el Orgos y Acra que no conseguía en ningún momento ganar la mesa ni plantear nada que se le atragantase a ese poder de héroes de Sulfuras, que ha sido un auténtico destrozo y ahora, bueno, esto sí que es Fritz Bates, ¿no? No va de escarcha, corríjame si me equivoco, Imo, pero ventisca. Tiene pinta, tiene pinta la casa. Blizzard y no va de escarcha, vamos, no creo que haya otra baraja. Es una versión un poco más de Burst, ¿no? Hemos visto ese glifo, estamos viendo este ayudante de cámara de midf, sería un poco de una freeze un poco atípica, pero sí, sí, freeze 100%, y la aclaración que nos trae este guerrero, hay este paladín más así de midrange, buscando ese late game, y Chani, te quería comentar una cosita. Cuéntame. Te quería comentar, yo he comprobado que las únicas misiones que se completan en turnos rápidos son las de Pícaro, pero siempre y cuando no las juegue yo. Yo cuando las juego la completo con turno 8, turno 9. Sí, creo que eso nos pasa a los dos, porque vamos, yo te pegan cada atracada que te quedas loco, turno 4, turno 5 con misión y la mesa llena, y luego cuando las juegas tú pues no te entra una preparación jamás, no te entran los bouncers, en fin. un desastre. Yo lo he dado por perdido, ya he dicho, me paso a la del Warrior que como se completas en turno 12, yo siento que juego a Rogue, juego Miracle, que me divierte más y por lo menos me tilteo menos, porque con la de Quest, sinceramente, me cojo unos rebotes, las cartas que siguen para rebotar que no me entran, los rebotes ya me los cojo yo. Sí, ¿no? Y es que ya lo tengo, me doy por perdido. Aquí vemos como Nagraro vuelve a hacer el mismo play que en el turno 12, ese orador del Sino para intentar controlar un poquito la mesa de los Ghost. Sí, sobre todo para intentar minimizar el número de robos de ese acólito, aunque si quiere mínimo dos va a sacar, ¿no? Pega uno en unos, pinguea y sin más. Sí, creo que va a ser el turno de los Ghost sin duda, aunque se dequea si hace el ping, creo que sí, ¿no? Podría hacer glifo. Podría, sí. Si quieren hacer el glifo y polimorfía y bueno, pues a la cabeza. Si no te dequeas, tienes que ir a la cabeza y nada. Dejar que se mole ese acólito, ¿no? No le has sacado el máximo provecho, pero sí es verdad que tenías la mano demasiado llena, ¿no? Sí, a ver, aquí planteamos también la posibilidad de tirar esa moneda free, como comentabas antes que hice el paladín. Lo que pasa es que, claro, teniendo vermis, no sé si llevará algunas listas que sí que llevan a Antonia, otras no. Es que creo que en este matchup sí que es más duro tirar la moneda porque tienes cartas de mucho coste, ¿no? Con dos blizzards tienes cartas que son muy caras, ¿no? Y esa moneda a veces te puede ayudar a hacer un posible combo de blizzard con orados del sino, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí me duele más tirar la moneda al aire en comparación con otros mazos, ¿no? Sí, pero bueno, le estás sacando también un draw al acólito que al final también estas barajas freeze, entre comillas, son también barajas de combo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Tienes que buscar tener todo el burst posible en la mano para el follow-up de Alex Traza, ¿no? Sí, 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 fíjate aquí Lord Ghost que se ve obligado a tirar este ayudante de la cámara para poner un poco de presión, ¿no? Porque aquí Lank Raro sabe qué es lo que tiene que hacer, tiene que intentar presionarle la cabeza un poco a Lord Ghost para popearle esos secretos luego con una posible consagración o con un arma y... ¡Qué bien entrar ese codo, Imo! ¡Qué bien entrar ese codo! Sí, recordemos antes también, la ha destruido esa forjadora de armaduras, la verdad que lo tiene adiestrado el codo, lo tiene muy adiestrado el Nacra. Entre otras cosas, porque antes ¿qué es lo que íbamos a decir que tenía adiestrado el Nacra? Los... Bueno, los piraromas, ¿no? Que habían ido a la universidad. Los piraromas, sí, con los piros. Y los portales también, esos doblecargar, tú. ¡Oh, es verdad! ¡Qué barbaridad lo de los portales! Ya se me ha olvidado, uff, con... ¿Cómo se llama? Con Leroy y con el guardián apocalíptico. ¡Qué barbaridad Nacra! Sí, la verdad que la verdad que Nacra tiene muñequita, ¿eh? ¡Oh! Nos están regalando buenas partidas hoy los dos jugadores. Ya lo hemos dicho, ¿eh? Lo hemos dicho al principio de la partida y todo aquel que se lo esté perdiendo pues una lástima, ¿no? Recordemos que luego lo podrán ver luego en diferido, pero vaya, partidaza sin duda de estos dos jugadorazos, ¿eh? Sí, la verdad que no han decepcionado, era un matchup que nos tenía bastante emocionados, Eimo, y con motivos, Porque al final están cumpliendo, están volviendo un auténtico espectáculo. Ya dije yo, en mi opinión, casi, entre comillas, final anticipada y bueno, va a ser una lástima que no sea al mejor de cinco, pero bueno, de momento lo que estamos viendo máxima igualdad, las tres partes que podemos ver las vamos a ver y sinceramente aquí puede ganar cualquiera. Yo no sé, no hemos hablado mucho tampoco de este matchup en concreto, Eimo, pero en principio con la cantidad de curaciones que suele tener el paradín de control, de hecho, lo hemos visto en la lista de Nacra, lleva un montón de curas, esas son acciones prohibidas para, por ejemplo, para después de Alextraza, yo le daría casi un pequeño plus al paradín, ¿no? Fíjate, me acaba de gustar muchísimo el play de Nacra, que precisamente lo estábamos diciendo, el pequeño bonus que le podemos dar, el interesante, el play de Nacra que ha intentado protegerse de una posible ventisca porque estaban dañados para ponerlos en 3-3, sabemos que el guardia del soltarín no va a tener mucha repercusión en este match porque no va a cargar mucha mesa a los ghost, pero lo ha hecho en turno 7, que te exponías a un fogonazo, entonces eso en un turno 6 del rival Aquí viene, aquí viene el dragoncito, moneda, decías toda la importancia de la moneda, pues moneda, dragoncito, a 15 días Nacra, hablábamos de la importancia de las curas del paladín, no tiene curas Nacraros, ¿cuánto burst tiene en mano los ghost? 6 y 3-9, esto a la vuelta, en turno 10 es letal, en turno 10 es letal, si no le entra una de las curas, tiene un turno para robar curaciones Nacra, si no, estamos ante el 2-1 para los ghost. Es que tiene turno de descarga de escarcha, bola de fuego, bloque de hielo, o incluso, mira, va a hacer Nova, pero yo haría directamente, haría todo el burst posible, son 9 puntos de daño a la cabeza, te pones el bloque para evitarte que te mate, y a la vuelta tienes el letal con la persponción. Sí que es cierto que, claro, puedes exponerte a una, te puedes exponer a una sanación prohibida, te puedes exponer a un posible Ragnaros, solo le vale, bueno, sí, la sanación, la sanación le valía el Ragnaros, cuidado, porque estaba herido ese Tarim, o sea, que se la hubiera jugado un 50% también, Nacra que da el GG, entendiendo que Lord Ghost ha usado todo ese burst teniendo más en la mano, Fireball le vale, y en este caso pues tenía ya la piro, así que, GG, 2-1 para Lord Ghost, que al final, pues, casi ha sido rampeado, este atraquito, entre comillas, del mago, freeze, pues no sé yo si ha freezeado mucho, porque en 10 turnos ha liquidado el paradigma, Imo. Pues sí, sí, la verdad que le ha salido muy bien esta freeze, normalmente también es difícil que te conven los elementos tan rápidos, en turno 8 ha podido tirar esa alestraza con la moneda, muy bien jugado por parte de Lord Ghost, ya te digo, muy bien jugado por parte de ambos jugadores, han demostrado un grandísimo nivel, y lo único que me ha sorprendido es ese guardián del sol, ese guardián del sol Tarim, en ese turno 7 cuando te exponías un fogonazo, no sé si lo que quería realmente baitearlo, he entendido el play, en plan, guardián del sol Tarim, no va a ser una carta que muy trascende tal vez de match. No vas a buscar esos traves favorables porque no va a poner mesa el mago, entonces bueno, sinceramente, pues como tú decías, Tarim lo ha tirado prácticamente por tempo, si le clava el fogonazo sí que le puede vender bastante punis, pero bueno, hubiera dejado un 3-4, igualmente ha ido rapidísimo el mago de Lord Ghost, con ese turno clave que comentabas de moneda y alestraza, no ha robado la cura, tampoco ha tenido suerte en ese sentido en Acra, y al final pues 2-1 para Lord Ghost, pedazo de serie en la que acabamos de ver en esta segunda ronda, y te parece Imo, vamos a hacer un descansito para preparar la tercera, en 5 minutos estamos de vuelta, chicos. Luchan, sufren y se emocionan como cualquier deportista, y ahora por fin nuestra comunidad de...